Bienvenidos a Contacto 55, soy Sofía Dávalos y estamos aquí con el abogado Manuel Díaz que nos va a explicar qué podemos hacer en caso de un accidente. Abogado. Se puede recibir un pago por tus daños. Yo defiendo los derechos de las víctimas lesionadas en accidentes para que reciban la compensación que nuestra gente se merece. Peleamos contra todos los responsables y sus empresas de seguro. Pero ojo, hay un tiempo limitado para tomar los pagos correctos. El seguro se puede negar a pagar. Pero la mayoría de gente no puede gastar a un abogado después de un accidente. Sofía, que no se preocupen. Nosotros trabajamos estos casos sin pago por adelantado y no se nos paga hasta que no se reciba su compensación. Nuestra consulta es gratis y si no ganamos, no cobramos. ¿Y afecta el que no tengan papeles o licencia? Para nada. Te defendemos con o sin papeles o licencia. Así que ya lo saben, no pierdas la oportunidad de ser compensados. El abogado Manuel Díaz peleará por tus derechos.